Durante las prácticas pude tener la oportunidad de trabajar con un endocrino y he aprendido con él lo más grande. Ha sido súper enriquecedor. Ahora cuando hablo sé de lo que hablo. ¿Sabes qué pasa? Llevo siete años en la clínica y entonces al final los pacientes hay cosas que me preguntan a mí que no quieren preguntar al médico. ¿Y esto cómo va? ¿Por qué me sale alto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y claro, eso es increíble. Te hace sentir súper bien. Realmente me encuentro realizada y me encuentro muy a gusto conmigo misma ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!